Cambiamos de tema, en el Teatro Principal de Caracas se desarrolló la Charla Venezuela Más Allá de los Medios, una actividad dirigida por el español Agustín Ocho Torrena, quien se ha dedicado a desmontar las campañas mediáticas internacionales contra el país. Este activista político vasco residenciado en la patria bolivariana ha desarrollado una gira en defensa de la verdad de Venezuela en territorio español durante tres meses para denunciar los ataques sistemáticos de la derecha nacional e internacional. Los medios internacionales están colaborando en todo momento con el golpe de Estado, están colaborando con el ataque, están silenciando la solidaridad y en un momento del trabajo político en Venezuela. Yo veía ahí las manifestaciones, las televisiones y solamente las manifestaciones de la oposición, y para decirle que las del chavismo no existen, cuando decían que eran cuatro gatos, la manifestación del 1 de mayo, etcétera, esas son absolutamente silenciadas, como la versión también, la versión del pueblo de Venezuela, la versión chavista es absolutamente silenciada. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó la labor de Ocho Torrena al desmontar con argumentos la manipulación e intervencionismo extranjero. Sobre su admirable campaña en defensa de la identidad cultural venezolana, en defensa de la soberanía de Venezuela por el Estado español. Fueron tres meses, 11.000 kilómetros, que ha recorrido Agustín Ocho Torrena con 43 charlas, conferencias de este tipo en el Estado español. Hemos visto, además con admiración, el trabajo profesional de desmontaje uno a uno de las falacias que, lamentablemente, los medios españoles han venido desinformando a sus propios ciudadanos respecto de lo que aquí acontece en Venezuela. El ministro Ernesto Villegas entregó el Premio Nacional de la Cultura a Ocho Torrena por su destacada labor en defensa de la verdad de Venezuela. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Adriana Tobar, La Noticia.